que lo que con que lo que chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r como están chicos bienvenidos a un vídeo más hoy le traigo algo nuevecito por ahí que es una nueva actualización es el parche 15 de queen ok parche 15 de queen el 1.16.396 y por ahí se va la vaina ok este es el parche número 15 de queen chicos ok vienen algunos cambios y estos cambios lo quería compartir contigo no olvides suscribirte dar like y comentar ok muy importante eso otra cosa muy importante estoy haciendo en twitch estoy empezando chicos estoy empezando en twitter en twitch el twitch está abajo en la descripción del vídeo por favor suscríbase a mi canal y sigan apoyando muchas gracias por eso tengo pensado hacer un fanpage de avión online en español bueno creo que ya lo hice si lo hice pero no lo he publicado así que también lo voy a poner en el link abajo en la descripción y vayan allá y sigan la página van a poder publicar poneremos y sus imágenes compartir información y entre otras cosas porque quiero hacer una buena comunidad de avión online y sin ustedes no puedo hacer eso así que son muchos los suscriptores que tengo si en verdad si en verdad eres de la pampara de la pampara no olvides seguirme en twitch por favor que quiero comenzar a hacer vídeo en twitch bueno cambiando el tema ahora sí vamos para el parche 15 de queen ok es el número 15 de king de queen qué cambios trae este parche bueno cambios en los de monte forzados de monte forzado como así suave cuando te demontan cuando te van a gankear y te cae mucha gente para de montarte o que iban a ver a mí que me gusta mucho ganja últimamente los jugadores que son de montados por la fuerza ya sea por ataques de monstruos o jugadores ahora será serán limpiados instantáneamente y será temporalmente inmunes a los efectos de control de multitudes bueno estamos en el lanque esto garantiza que los jugadores de montados por la fuerza siempre pueden evitar activar una habilidad después de ser de montado y deben evitar el alto mediento aturdimiento perdón el aturdimiento permanente de los atacantes o sea lo que quiere decir esto que cuando te demonte van a vas a poder usar una habilidad ok una habilidad vas a poder usar en pocas palabras cambio en el balance de montura o que hicieron unos cambios en las monturas chicos también como el caballo que para equilibrar mejor las diferencias de velocidad entre las monturas base y las monturas centrales en velocidad se han implementado los siguientes cambios tiempo corriendo hasta galopar el caballo este es el caballo chicos el tiempo corriendo hasta galopar es de 4 ahora era 4 ahora son 3 segundos ok 3 segundos bono de velocidad de gol de golpe más 5% adictive ok los bueyes ahora vamos con los bueyes los bueyes chicos bueyes bono de velocidad de movimiento base 40 por ciento a 50 por ciento ciervos los ciervos gigantes ok tiempo corriendo hasta golpe hasta galopar de 4 segundos ahora son 2 segundos muchos cambios de verdad que sí garra prestas tiempo de correr para salir galopar es de 4 ahora a 5 segundos ok bono de velocidad de movimiento base 80 por ciento a 75 por ciento lobo a un hurgado ok lobo hurgado huargo yo necesito hacer esta vaina de los lentes rápido porque a veces esa letra como que puta madre chicos y la pampara tiempo de recorrido del lobo del huargo lobo huargo tiempo de recorrido de galopar es de 4 ahora es a 5 segundos ok otros cambios que hubo chicos otros cambios que hubo para esos jugadores que juegan muchos hell gates y ese tipo de cosas aquí tenemos los nuevos cambios del parche 15 de queen para alguien online los jugadores que vuelvan a hacer cola para cola para una zona de que puede ser expulsado de ella a través de la cola del mapa inteligente ahora serán inmovilizados para evitar abandonar la cola al alejarse se reemplazaron algunos cofres estándar con cofres de veteranos ok en ubicaciones de jefe del mundo no muerto tier 8 ok a ver a ver para que coincida mejor con la distribución del cofre de veteranos en las ubicaciones de jefe del mundo tier 8 de otras facciones se reemplazaron algunos cofres veteranos con cofres estándar en calcán zona real zona real tier 7 no muerto y así por el estilo ok incluso es explosión magma pilar de magma roca ardienta infernal y lava ok móviles se agregaron interacciones faltantes de botón de acción para escondites bono de santuario contenedor de muebles kit y reparaciones de muebles ok así como lo oye ahora qué más tenemos por aquí que más tenemos por aquí que se me pase que se me pase tú tú creo que nada se me ha pasado creo que nada creo que nada chicos creo que nada bueno chicos hasta aquí es toda la información que recopilado hasta ahora habito como le dije algunos cambios en la montura y todo eso que van a jugar es a darle más para un lado ni para el otro si no es como mitad y mitad tiene sus ventajas y sus desventajas ok así que nada chicos espero que disfruten el vídeo de hoy dejen su comentario y abajo no olviden seguirme en tweets chicos en tweets y seguirme en el fanpage que estoy creando aquí abajo en el link por favor vamos a ir ya tenemos la pampara de la pampara y yo me despido con 6 pampara brrrrrrrrrraaa Ha, ha, ha.